Festival. Con más de 10.000 personas que se congregaron a disfrutar durante este fin de semana de la competencia y show artístico, se llevó a cabo el Festival de la Voz de la Dueña de Casa del Erce, que contó con una competencia donde 12 dueñas de casa disputaron el primer lugar, que obtuvo la intérprete Claudia Vega Bustos. Además destacó el programa artístico que contempló el sábado y domingo a los Canarios del Sur, el ritmo de American Junior, el humor de los cintos latinos, un espectacular show de fuegos artificiales y al cierre de la Cuba en la Can, donde el alcalde Gerba y Paredes destacó la masiva asistencia del público de Alerce y de otros puntos de la ciudad, que disfrutó con la competencia musical y los números artísticos. Bueno, hemos partido nosotros hoy día por lo que significa un nuevo cumpleaños, los 163 años de Puerto Montt, precisamente acá en Alerce, con un festival espectacular, con chicas que más que ganar, triunfaron con el solo hecho de participar, con una cantidad de gente que supera desde mil personas, gente que me ha entregado el cariño, porque yo estuve entre medio de la gente, primero conversando con ellos, entregándoles algunas novedades de lo que es Alerce, de cuánto hemos crecido, de cómo hemos avanzado en el tiempo, y nuevamente decir que estas medidas no son solamente para Alerce, los útiles escolares, el mamógrafo, el camión mamógrafo. Al finalizar la jornada se estableció que el cuadro de las cantantes ganadoras fue, primer lugar, Claudia Pegabusto, segundo lugar para Gabriela Vidal Artigas. Tercer lugar, Edith Almonacir Carrasco, en tanto que la cantante más popular fue elegida Mabel Varas López, e incentivos interpretativos para Jessica Jiménez y Soledad Flores. La jornada terminó en el sector de Alerce con fuegos artificiales, ante una importante concurrencia de vecinos que llegó a observar estos fuegos en toda un área que se dejó libre para el lanzamiento de los fuegos pirotécnicos. La jornada terminó en el sector de Alerce con fuegos artificiales,